y bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión chicos quiero compartirle con ustedes una guía bastante rápida donde le quiero mostrar así bastante sencillo o quizá una solución rápida a ciertos problemas que estamos presentando no que quizá es por lo que ustedes están aquí en este vídeo ya como lo vieron en la miniatura del vídeo en el título también pues es bastante sencillo le quiero mostrar cómo podemos pues arreglar este error y es un error que se presenta comúnmente en dispositivos android donde nos dice que ciertas aplicaciones pues no son compatibles con nuestro dispositivo cuando en realidad si lo son a lo mejor no han sido actualmente autorizada en la play store o la información no ha sido procesada correctamente para que no se pase este error pero sucede cierto dispositivo que si realmente son compatibles con ciertas aplicaciones pues dice que no son compatibles y entonces aquí es donde llega tap to tech para traerle esa guía que ustedes necesitan pues sin más que decir recuerden que si es la primera vez que se pasan por el canal de darle me gusta comentar suscribirse en el mismo y activar la campanita para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más pues bien una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la guía pues bien de forma educativa aquí o sea una guía bastante rápida donde le quiero mostrar pues cómo podemos solucionar esto y una de esa forma es que si ya lo hemos buscado en la play store y no sale pues que este dispositivo no es compatible esta aplicación es compatible con este dispositivo pues la solución que yo le vendría o le tendría generalmente sería pues ésta no no tendríamos que ir pues a nuestro navegador y vamos a ir y acá vamos a colocar pues esto no una vez ponemos acá así pues lo que tenemos que hacer es entrar directamente a la página web y aquí como ustedes pueden ver es prácticamente una tienda alternativa donde podemos ver un sinnúmero de cosas por ejemplo si hay aplicaciones que no son incompatibles pues como ustedes pueden ver aquí les sale para proceder a instalar aplicación pues ahí ustedes lo pueden hacer de dos formas pueden instalar directamente pues la tienda y en caso pueden buscar acá la aplicación que no les sale no por ejemplo si esta es la aplicación que le dice que no le está funcionando correctamente pues no le sale aquí la descargan y proceden a realizar la instalación ya si no saben cómo realizar pues este procedimiento más adelante estaría yo creando un tutorial sobre cómo hacerlo también pueden descargar es la tienda alternativa también por acá le sale para proceder no entonces aquí como ustedes pueden ver ustedes pueden entrar y la pueden descargar es decir que van a tener una tienda totalmente alternativa donde nos va a ayudar a solucionar esos problemas que podemos encontrar en cierto dispositivo que dice que ciertas aplicaciones pues no son compatibles con nuestro dispositivo cuando en realidad si lo son es un sinnúmero de aplicaciones que presentan ese error no es solamente con una no es muchísima y cuando al final acabo probamos si son compatibles con nuestro dispositivo como ustedes pueden ver acá lo pueden hacer el procedimiento e instalarlo y ya ahí van a tener pues diferentes opciones que creo que esta sería la mejor alternativa la mejor solución a este problema y espero que de verdad de verdad le funcione y le ayude muchísimo pues esta guía o tutorial y recuerden que si fue así chicos de darle me gusta comentar suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo tap to tech hasta la próxima pues bien señores de qué se trata en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta aplicación que tenemos por acá como ustedes la pueden ver se llama de swift key keyboard de microsoft es un teclado desarrollado por microsoft la verdad muy bueno muy intuitivo y a mí me ha gustado bastante si entramos por ejemplo en la app store perdónen que no a ver vamos a esperar un momento acá que se me conecte porque pensé que ya llevaba entonces ahora si nos vamos a la app store entonces ya ustedes van a ver más adelante como aquí carga todo no por ejemplo le damos en buscar aquí vamos a colocar esto y como ustedes pueden ver este es el teclado que yo tengo obviamente ustedes lo modifican como ustedes quieran no a su gusto pueden agregar imágenes y así por el estilo la verdad lo pueden modificar tal cual a su gusto ahora sí que sí no vamos a regresar a la aplicación para que ustedes vean de qué va aquí tenemos el switch este es el apartado principal por acá tenemos el apartado del idioma aquí ustedes lo pueden configurar los idioma recomendado aquí ya ustedes descargan y seleccionan el que ustedes les guste como ustedes pueden ver tenemos una amplia gama de idioma lo pueden editar así por el estilo no eso en el apartado de idioma ahora bien entonces nos vamos a regresar aquí y aquí tenemos los diferentes ajustes el portapapeles autocorregir ya diferentes opciones sonido de tecla todo lo que ustedes vayan a encontrar pues entonces lo van a tener acá el botón para los emojis y demás entonces por acá arriba tenemos los temas en los temas aquí tenemos este apartado de arriba que es el que ustedes lo pueden poner en el que ustedes gusten gente yo le puse modificado pero aquí si ustedes les dan pueden agregar su propio tema como ustedes pueden ver seleccionan si quieren poner foto seleccionar más foto y por ahí le salen toda la foto ustedes lo seleccionan y demás y pueden seleccionarlo sin problema entonces ya hay ustedes seleccionan cualquier cosita por ahí buscan su foto y se la ponen de fondo si le quieren poner una foto a su teclado pero en dado caso de que no pues fíjense que por acá tenemos diferentes opciones de teclado entonces por acá tenemos más miren como ustedes pueden ver hay una gran variedad de teclado miren por acá también con muchos colores minimalista y por el estilo hay muchas opciones de las cuales podemos elegir entonces como ustedes pueden ver entonces como les estaba diciendo tenemos bastantes opciones en las cuales podemos elegir si ustedes fijan miren esto por acá que bonito se ven hay un sinnúmero de teclado que a lo mejor a ustedes les guste miren por acá más opciones y más ya esto ustedes lo van probando según van viendo según vayan probando el teclado como les dije en la parte de aquí arriba pueden agregar su propio tema y demás por el estilo esto lo van aprendiendo más ahí aquí tenemos el soporte si necesitamos algo la cuenta no podemos crear una cuenta y este teclado se nos va a quedar tal cual configurado en todos los dispositivos Apple que nosotros tengamos per se sin ningún problema el mapa de navegación o de escritura productividad ya ahí ustedes lo configuran a su gusto la verdad es muy buen teclado tengo ya alrededor de un mes probándolo y me ha gustado bastante yo espero que si a ustedes también lo pueden probar y dejen por acá abajo en los comentarios que que le ha parecido si le ha gustado si la verdad es bueno y sobre todo con los diferentes ajustes que vamos a encontrar en el otra cosa cuando lo descargamos por primera vez tenemos que hacer esto obviamente el mismo teclado nos va a guiar a configurarlo pero ustedes deben de ir a configuración ahí donde está todo le van a seleccionar el switch key ahí le van a dar los permisos necesarios y todo y van a activar el teclado sin ningún problema y ya una vez lo tienen activando pues a funcionar se ha dicho en dado caso que ustedes no sepan cómo se activan ni nada por el estilo pues me pueden dejar un comentario y yo con mucho gusto le voy a mostrar cómo hacerlo sin ningún problema no pues ya por aquí estaríamos dejando pues la review de este teclado o aplicación teclado para dispositivos iOS espero que a ustedes les haya gustado y si fue así recuerden darle me gusta comentar suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo Tattoo Tech hasta la próxima